El Grupo Municipal Popular se felicita por la repentina aparición de la alcaldesa exigiendo soluciones a la Confederación Hidrográfica del Júcar por el Barranco del Sol. Por fin alguien quiere gobernar en el equipo de gobierno y en lugar de seguir pendiente de lo que ha hecho o no ha hecho el PP, como hace el vicealcalde, parece que la alcaldesa está dispuesta a coger el timón y hacer los deberes. El Grupo Municipal Popular apoyará las iniciativas de antinundación que proponga el gobierno como así manifestó en el pasado Pleno Municipal.